La tercera eliminada de Mira quien baila All Stars, Serling, no quiso perderse la gran final del exitoso reality show de Univision y viajó el pasado fin de semana hasta Miami para vivir este día tan especial junto a sus compañeros y cerrar así con broche de oro el proyecto. A través de las redes sociales, la intérprete de 33 años quien ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como Una familia con suerte, Amores verdaderos y antes muerta que Lichita, estuvo compartiendo diferentes vídeos del detrás de cámaras de la reñida gala en la que Clarisa Molina se coronó como la ganadora del reality con el 30% de los votos frente a Amara la Negra, que se quedó en segundo lugar a muy pocos votos de la presentadora dominicana. Aunque se alegró de la victoria de Clar y como la llama cariñosamente, Serling no pudo ocultar su simpatía en redes sociales por Amara la Negra, de quien se deshizo en elogios y no dudó en calificar como la reina, con corona o sin corona. Por eso la reina, con corona o sin corona no me importa, es ella, mi amiga Amara. No para nunca, véanla, expresó la actriz en uno de los muchos vídeos que compartió en Instagram Stories antes de que Javier Poza diera a conocer que Clarisa era la ganadora del reality. Todo el mundo en la Lela, y, ella trabajando, donde debe estar, agregó Serling, presumiendo la disciplina y la entrega que derrochó la artista aún en el último programa del reality. Suscríbete a nuestro boletín pese a no ocultar su preferencia por Amara, la actriz también se mostró contenta por la victoria de Clarisa. Se acabó mira quien baila, felicidades Clar y, felicidades Amara. Las dos son ganadoras, expresó Serling en sus redes sociales. La intérprete mexicana no quiso acabar una noche tan especial sin antes agradecer nuevamente a todos los que hicieron posible su participación en Mira quien baila All Stars. Termina un proyecto que fue muy hermoso para mí, aseguró Serling. Punto. Les quiero dar las gracias otra vez por todo su amor, por todo lo lindo, por todo lo que aprendí, a todos mis compañeros, a mis nuevos amigos, gracias de verdad, dijo emocionada la actriz. ¡Suscríbete al canal!